Soy el doceavo jugador, chapí desde el corazón, el que se sienta en las gradas. Vivo a todo el fútbol, todo por mi selección. Vamos ganando selección, sueño verte de campeón, celebremos Guatemala. Vamos, venga la afición, Guate es nuestro campeón. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Vamos, Guate. ¡Suscríbete al canal!